Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase de inglés, el día de hoy vamos a seguir viendo dos países vamos a ver la parte 3, vamos a ver el día de hoy 4 países, ok? ok? antes de empezar la clase no se te olvide de tu cuidado personal el uso de mascarilla y de alcohol como receptivo lavado de manos si te das cuenta, ok? mi, porque he escrito lo mismo en los dos lados he escrito lo mismo porque uno es en español y otro es en inglés, ok? y si te das cuenta estos países no cambian al momento de escribir el inglés pero si cambian al momento de pronunciarlos, ok? al momento de pronunciarlos si cambian por ejemplo, tenemos acá el país de Argentina este rojo que ves aquí, ok? es lo que se dice en español esta parte de acá, de negro, te lo voy a enseñar como pronunciar en inglés es lo mismo, todos están escritos en inglés, español y lo mismo pero al momento de pronunciarlos ya, cambian, mira Argentina 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 ok? mira, acá tenemos al país de Austria 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 ok? ok? bien, seguimos con el país de Brasil Brasil en español, ok? Brasil en inglés Brasil en español Brasil en inglés en inglés en inglés le hacen le pondránse en la zeta ok? Brasil normal en español Brasil en inglés ok? el país de Australia 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 en español Australia en inglés Australia en inglés en español Australia en inglés suena casi parecido pero es muy diferente ok? ahora sí vamos con la pronunciación bien? lo voy a pronunciar cuatro veces bien? Argentina 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 ok? Argentina 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 la última Argentina 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 seguimos Austria 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 Ok, la última, Austria, Austria, bien, seguimos, Brasil, 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 ok, seguimos, Brasil, Brasil, ok, ¿ves te das cuenta? Cambia la pronunciación, pero no la escritura, hay algunos países que no cambian la escritura, bien, que es normal. Como el último país, Australia, 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 de dos países para que agregas a tu vocabulario, ok? Antes de despedirme no se te olvide que tu tarea está viniendo en tu práctica para que me presentes vía WhatsApp, bien? O si no, a la hora de verla. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, se quiso, marcha.